Vamos a presentarles un reportaje sobre esta película que se va a estrenar el 23 de agosto que es Caiga quien caiga, una película nacional que recoge todos los secretos alrededor de la caída de Vladimiro Montesinos este personaje que cambió la historia del país realmente estamos hablando de manera absolutamente negativa bueno, Vladimiro Montesinos y Laura Bozzo que estuvo durante ese tiempo también y fue un personaje importante en medios de comunicación en el Perú en esa época han enviado sendas, cartas notariales para impedir que esta película sea estrenada ¿Cuáles son estas razones? ¿Qué es lo que temen? ¿Qué cosa hay detrás de todo esto? Beto Villar tiene el siguiente reportaje Estoy cansada, agotada de que se sigan colgando de mi imagen Ya no estoy hace 10 años en Perú, ya que me dejen de joder, ¿no? A estas alturas todo el Perú parece cómplice de Montesinos O sea que probablemente esta película no vaya a salir No, no va a salir Un aplauso para esta gente aminable Si sale, la demanda será multimillonaria Anticipándose al revuelo de una película que llegará a las salas de cine recién el 23 de agosto Laura Bozzo ha lanzado el primer grito de guerra y una amenaza de juicio Me llamó el ministro de justicia Vamos a meter preso a Montesinos ¿Perdón? Caiga quien caiga El primer largometraje de Eduardo Guillot basado en el libro del ex procurador José Ugaz relata la estrepitosa caída del ex hombre fuerte del servicio de inteligencia Vladimir Montesinos quien por cierto ha acusado también su incomodidad Él sentía que esta película violaba su intimidad y su buena imagen No dijo su imagen, sino su buena imagen Y por lo tanto exigía que la película no se exhibiera Pedido absurdo y digamos, no por absurdo menos gracioso Ha sabido sobrevivir a todo Es más resistente que una cucaracha El chino te busca desesperadamente Si yo caigo, él cae conmigo Orden de resto, para mí En septiembre del 2000 La corrupción que durante una década había gobernado el país en la oscuridad Era revelada en las pantallas de televisión Y de acuerdo a lo que hoy se sabe Sería nada menos que esta mujer En quien Vladimiro Montesinos Torres había depositado su confianza La que terminaría sepultándolo Me siento orgullosa El haber sido yo El haber sido yo El haber sacado a la luz toda esta corrupción Y... Digamos, usted traicionó a un hombre que no merecía lealtad Así es La actriz Jackie Vázquez da vida a la ex secretaria del DOC Y su personaje, que duda cabe Se ve envuelto también en la polémica Pues revela las manías y los miedos de un hombre encumbrado en el poder Detrás de Alberto Fujimori Montesinos era una persona, un hombre con sentimientos Un hombre que me contaba sus cosas, que lloraba Pero después cambió totalmente, un cambio radical Si uno tiene este contacto con Montesinos Tiene la impresión de que se trata De un hombre transparente Con cara bondadosa Pero detrás de esa cara bondadosa Ahora conocemos Se esconde una faceta De un personaje diabólico Yo libré y gané De una guerra contra el terrorismo en mi país Eso es un crimen La aparición del video de Montesinos Sobornando a un congresista de la oposición Ha desatado una crisis en el gobierno La grabación del asesor presidencial Estamos en todos los periódicos ¿Te esperabas otra cosa? Precisamente fue Alberto Fujimori Quien designó a José Hugás Como el procurador que investigaría Montesinos Un personaje de película Cuya telaraña corrupta Se remonta a la década del 70 Cuando fue acusado de traición a la patria Al presuntamente haber vendido Información militar al FBI El DOC se convertiría en abogado de narcos Se infiltraría poco a poco en el poder Y entonces a finales de los 80 Llegaría Fujimori Cuando Fujimori era candidato Se descubre que había falsificado documentos Para hacerse pasar por un campesino pobre Para acceder a unas tierras gratuitas Que es la famosa chacra de Pampa Bonita Siendo él curiosamente rector de la Universidad Agraria Se hizo pasar como campesino sin tierras Cuando eso se descubre Evidentemente iba a ser un petardo En su campaña presidencial Y Loaiza Que era un personaje También vinculado al servicio de inteligencia Amigo de Montesinos Le presenta A Fujimori A Montesinos Como el abogado Que le puede resolver el problema Que se había suscitado Con esta falsificación Y efectivamente Se lo resuelve muy rápido Porque desaparece el expediente Y nunca más hubo prueba De que Fujimori había falseado Esos documentos Así el ex militar arequipeño Se instaló en la sombra Del entonces presidente Y lentamente hizo Y deshizo a su antojo Compró jueces Congresistas Empresarios Y dueños de canales Y sometió a las fuerzas armadas A su bizarra definición del poder Filmaba a todo aquel Que lo visitaba En el servicio de inteligencia nacional Era su forma de registrar la corruptela Eran los audios De la vergüenza del nuevo milenio Y aún así Se daba tiempo para el amor ¿Sale todo? Jacqueline Beltrán Fue su amor secreto Primero trabajó para él Y luego la enamoró Viajaron juntos Más de 20 veces Fuera del país Para ella también Tenía un guión escrito Y dirigía la película En pantalón y zapatos En un caluroso paraíso de Brasil Tenía un proyecto de vida Tenía una ilusión Que era un personaje honorable Digno Y merecedor de mi cariño En ese lado monstruoso de su vida Lo sigo ahí En la ficción La bella Cúculi Morante Da vida a quien Montesinos Cariñosamente llamaba Gatita Una mujer muy fuerte Pero a la vez Es una mujer muy Inocente En algunas cosas también En la cinta Cúculi será la joven amante De Montesinos Ilusionada por un hombre Por el que luego Iría a prisión Es un super reto A diferencia de otras películas O series que he grabado Sobre todo porque Tengo que ser desnudo Más de uno Yo creo que el personaje Lo justifica ¿No? Porque tiene sus momentos Y creo que como siendo Una mujer más joven Tenía que darle Esos momentos de pasión ¿No? Si justifica Y es una mujer apasionada Es apasionada Este thriller Sobre la debacle Del jefe del cine Y la punzante investigación Del ex procurador Ugaz Llega cayendo Como anillo al dedo En ese frágil castillo De naipes Que es la justicia peruana La ficción Tiene siempre Peculiares formas De traer de vuelta Episodios Que parecen De película Es una historia Justamente Entre David y Goliat Si quieres ponerlo así ¿No? Es un abogado Que trata de encontrar La forma De que caiga Este delincuente Es evidente Que primero Es un derrotado O sea Es el gran perdedor De esta historia Hoy día está condenado Su estructura Se deshizo totalmente Muchos de sus aliados Lo han repudiado Ha destruido A su familia Lo que creo Que es interesante En la película Es que mucha gente No lo conoce Y hoy día Y hoy día Vas a conocer A alguien Que Que no sabías Cómo se manejaba Adentro Ese es el otro lado ¿No? Dos actores de carácter Eduardo Camino Y Miguel Iza Interpretan A José Ugaz Y Montesinos Fueron meses De trabajo Para transformarse En las dos caras De la justicia El sabueso abogado Y el delincuente Relamido Entre las nubes Y el pesimismo Miguel Iza Dispara Contra el casi natural Sentimiento De somnolencia Del peruano Ante la corrupción Cuando las pasamos Diciendo Los candidatos Son un asco Que se yo Pero que hacemos Para generar un candidato Que nos guste No hacemos nada La maldita palabra Esperanza La gente joven Está acostumbrada A ver Que todo sale mal ¿No? Que todo está mal hecho Que nada funciona Que nada sirve Y revisar esa historia Te hace pensar Mancha Si se puede hacer O sea Si se puede hacer Obviamente Quien hace la película Todo es la misma gente Vinculada Los caviares ¿Me entiendes? Que están tratando Ahorita De buscar flotadores Para poder distraer La atención De la gente ¿No? Cortinas de humo Desde México Laura Bozzo Anuncia una multimillonaria Demanda Contra la producción De caiga quien caiga Y exige Que no usen Su famosa frase Que pase el desgraciado Registrada En Indecopy Presentando Una medida cautelar Para parar Cualquier intento De transmisión Aquí O en cualquier país Ellos no pueden Vincularme A una organización Criminal Cuando a mí Me han declarado Inocente Y dos Cuando el mismo Poder Judicial Anuló El proceso Lo declaró Nulo Por tanto Están jodidos Yo no menciono A Laura Bozzo Había un personaje Público En la televisión Como existió Como ocurre Como ocurre también Con Matilde Pinchi Pinchi La historia Sobre el amorío Entre Bozzo Y el Doc Dibuja Incontables Leyendas ¿Llegó a enamorarse De Montesinos? Bueno Eso es lo que aparece De alguna evidencia Ella luego lo niega Pero existen ahí Algunos elementos De que por No sé si enamoramiento Pero por lo menos Hubo una relación Personal Entre ambos Ella era En una época Visitante Del Servicio De Inteligencia Nacional Iba a visitar A Montesinos Y tenía reuniones Privadas con él Montesinos También busca Frenar el estreno De la cinta Con una carta Que firma Su apoderada Estela Valdivia En ella Aduce que su intimidad Se verá vulnerada Así como su buen nombre Y prohíbe Que se use su imagen Su buena imagen Como reclama Él no existe O sea Hoy día Es considerado Un delincuente Común y corriente Caiga quien caiga Llega a las pantallas El jueves 23 de agosto En medio de la polémica ¿Puede acaso La justicia Frenar una obra artística? Corrupción Poder Mujeres Muerte Y traición Es la fórmula De esta película Que lleva La sala del zinc A las salas Del zinc Mujeres 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 Gracias.